Sigue mirando La verdad que feo lo que estas haciendo con nosotros y con la agencia Siéntense Es muy feo No hay peor cosa que quedarse con la duda de algo Peor es lo mio que no lo puedo decir Si la estas disfrutando Pero yo no lo digo porque colaboro con la causa Pero igual, obviamente ustedes son tipo de código saben que esto no se hace Yo les voy a pedir después que lo firmen porque esto va a quedar aca Y cada uno que venga va a firmar como que esta lacrado Vamos a dar fe Exactamente, como si estuviese lacrado el sobre No esta actuando, porque detras de camara Agustín decía Ya se que la esta pasando mal La esta pasando mal de verdad Pero sos un tipo ansioso Y otra cosa que queria decir Que por que el pollo se habrá enfermado Por trabajo estoy seguro que no Obviamente que no, laburo el fin de semana doy fe Porque fuimos a hacer el cuarto de milla a Esteban Echeverría Le prometieron trabajo por eso Pero tampoco es que llego descansado al picódromo Y eso fue a la una A la una nos juntamos en el picódromo ¿no? Y llego roto Si durmió en el auto ahí un ratito antes de empezar a laburar Papá Y estábamos en la mitad del fin de semana Noche larga tu Noche, fin de semana Noche larga No, no, bravo, bravo Hablando de eso se paga en el momento De complicaciones vamos a un saludo a un compañero Gastoncito a pelo que lo operaron Finalmente le rompieron el maleficio que tenia con tantas enfermedades Esperemos que se recupere Bueno, iba a decir lo de la noticia del día, por lo menos Y quizá también de las últimas semanas El equipo Chevrolet de TC2000 rompe, o en realidad Chevrolet, la terminal rompe el vínculo con el JP Racing Equipo con el que estuvo trabajando estos últimos años Y te abarca voz Agustín Y capaz que te tiene también sorprendido la noticia Me acabo de entrar con vos Recién me acabo de entrar Bueno ¿No tenias ninguna edad al respecto? No, nada ¿Qué pasa con tu futuro si esto se especializa? Tu contrato es con JP Mi contrato es con JP y vencía a fin de año Teníamos el contrato redactado pero no firmado Así que mejor ¿no? Porque nos agarramos un problema de ambas partes Y bueno, nada, me sorprendes Una bomba Si realmente es así, me sorprende Y bueno, es una bomba y qué cena de mí Y una noticia para nosotros No, bueno, pero Chevrolet, en principio Lo que se especulaba en las últimas semanas Que iban a renegociar el contrato con el JP Pero que la intención de la marca es seguir Digamos, vos sos un tipo muy identificado con la marca No tendría que preocuparte Sí, pero pasando en limpio, hoy es un piloto libre para el Super TC2000 También Está libre Pará, pará, pará Pero oficializa No, pero con JP No con Chevrolet Hasta fin de año tiene contrato Sí No, bueno, libre para el año que viene Y la noticia tiene que ver también con que esto significaría la desaparición definitiva de JP Porque en principio, el primero de diciembre, por lo que tengo entendido Quedan en libertad de acción todos los empleados del JP Racing Lo cual también marcaría una parte importante de la historia del automovilismo argentino Porque el JP ha sido referente de los últimos diez años de la categoría del turismo carretera Por sobre todas las cosas, pero también del automovilismo argentino Es un golpe duro también, ¿no? Si es que esto se termina de confirmar en las próximas horas Esto es muy fresquito, ha pasado hace menos de una hora Es durísimo porque hay mucha gente trabajando en esa estructura y bueno, veremos qué pasa Ojalá se puedan reacomodar en otros equipos, ¿no? Que también queda Que no es nada sencillo conseguirlo Exactamente, exactamente Pero bueno, vamos a meternos en el top race Agur, ¿te puedo sacar? Sí, no hay problema Pará que cambio el chip y dale vuelta Dos shop tiene El sobre El sobre Y el equipo El sobre está acá Y lo de JP Bueno Yo pensé que venía allá con algo de la noticia encima Pero bueno Golpe duro Bueno, Agur, yo pensé que iba a ser otro tipo de carrera, ¿no? Fue bastante lineal Sí, fue una carrera lineal En posiciones Pero muy luchada en lo que es la estrategia, el cronómetro Y lo que fue la parte psicológica, digamos, de la carrera No hubo ningún error por parte de los que estábamos ahí Y Norberto atacó, atacó mucho Especialmente en la primera vuelta Se me quiso tirar por dentro Y después llegó muy cerca en varias ocasiones Yo tuve que ir todo el tiempo rápido Para evitar que él tenga el hueco Y defenderme Defenderme en todo momento No me dejó tranquilo el enano en toda la carrera Quiero destacar que Si no tengo mal entendido De las 10 carreras 7 ganamos desde Arrecife Es verdad, claro Pará ¿Fue en el sprint? Sí, en el sprint ¿Querés verte? Porque el otro día lo ve distinto Pero vamos a aclarar algo Vamos a aclarar algo por favor Porque vos con él hablaste algo psicológico Sí Y después se mezcla Porque vos sabés que yo te quiero mucho Por eso lo quiero aclarar Lo tuyo no tiene nada que ver con lo psicológico Estamos en vivo muchachos Con lo psicológico No tiene nada que ver con lo tuyo Es show nada más No, no, por eso Y la carrera fue aburrida por no regreso adelante Si no era entretenido En serio, le hicieron el electroencefalograma recién Así iba la línea Ahí va Vamos a ver el seguimiento del sprint y del super sprint Esto pasó, digo, ayer en San Martín Mendoza Con la primera fecha de la etapa final del Top Red V6